Se esperan cambios en el patrón sinóptico para cierre de esta semana en la República Argentina. Un frente frío va a estar recorriendo todo el país de sur a norte, generando algunos fenómenos meteorológicos. Vamos a comenzar por la Patagonia, donde el modelo meteorológico de confianza pronostica lluvias para el extremo sur patagónico desde el viernes, incluso hasta algunas nevadas tardías débiles para el extremo sudoeste de Tierra del Fuego y las cotas más altas de Santa Cruz. Llegamos a la franja central del país el día sábado, con lluvias y tormentas más generalizadas y organizadas. No se descartan milímetros en algunas provincias de hasta 50 o 70, y también se destacan nevadas tardías en las cotas más altas de la provincia de Mendoza, en la franja central y norte. Para el norte, justamente, del país, se espera el domingo que llegue el frente frío bajando de manera mudada las temperaturas, con lluvias y tormentas que pueden dejar acumulados. Por ejemplo, en la provincia de Santiago del Estero, de hasta 80 milímetros, y no se descarta que en Tucumán se lleguen a alcanzar o superar los 100 milímetros. Mantenete actualizado en conexión con Meteorred Argentina.